Al lado de Mario Kempes, Fernando Palomo le saluda a Marito. ¿Alguna vez la iban a acertar los meteorólogos? ¡Hoy lluvia! Y vaya, se han acertado porque lo que está cayendo es impresionante. Vamos a ver qué espectáculo pueden dar. Ojalá no haya lesionado. Que está todo preparado para el arranque del partido de hoy. Se enfrentarán Monarcas contra Guadalajara. Ahora, podemos ver cómo sale el equipo de caza que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo. Dos puntas y 2-2. A la misma altura y 4 medios en línea por detrás. ¡Le va a pegar! Hasta parece fácil con un arquero así. Se va por el fondo, piro de esquina. Llega y se queda con la pelota. A ver si exprimen al máximo este córner. Este centro parece muy bueno. ¡Cierro! Se ha terminado la jugada y ya todos podemos descansar a recuperar el aliento, señores. Se están enfrentando por la pelota. Miguel Ángel Ponce. Zamorano. Y ahí se otorga el tiro libre. Marco Fabián. Carlos Guzmán. Daniela Reola. Guzmán. Jorge Zárate. Isaac Grisuela. ¡Cuero! Este disparo va directo a los fiatos. Es espantoso. Una vez más, Marito, este enorme atajadón. Bueno, no nos sorprende. No nos sorprende este pedazo de arquero que cada vez que tiene que intervenir lo hace a la perfección. Ponce. El gol y Peña. Aquí puede haber una oportunidad. La redonda es suya. No llega bien a la marca y tiro libre. ¡No llega bien a la marca y tiro libre! ¡No llega bien a la marca y tiro libre! Oscar Alaniz. Carlos Fierro. A jugar el fútbol con las manos. Marco Fabián. Hernández. Jorge Zárate. ¡Ahí está el centro! Llega a cortar bien el arquero. Carlos Fierro. ¡Qué lindo que toca en el balón! ¡Como Torres! ¡Buena carga! ¡No llega! Quiero apoyo con un compañero. Zamorano. Carlos Fierro. Y en el cruce de la pelota al área El rechazo de puño hacia afuera Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la varilla A mí me parece lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte De este 0 a 0 Nos vamos al entretiempo Mario Con esta igualdad previsible Muy parecido ¿Qué te ha parecido hasta ahora Mario? Muy aburrido el primer tiempo Y estos equipos tienen que dar más en el segundo Raúl López El gol y Peña Impresión de peligro Como Torres Se cruza bien para tapar Y ahí abre el pelotazo al frente Marco Fabián Toca rápido y bien Se lucha por la pelota Luis Montes Han perdido la redonda Se entra y se genera una oportunidad El árbitro Se tiro libre El gol y Peña Les queda la pelota en la mitad de la cancha Oscar Alaniz Luis Montes Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo Parón del juego Es un cambio Sí, me parece que no No está contento Con lo que había El Pre Falza patazo Seguir y Seguir Intentando tomar ventaja Bueno, ya vendrán más oportunidades Mueve piezas el técnico A ver si le da resultado Cambio en la posesión del balón Y el cuarto árbitro Ha recibido la indicación En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio, Mario Bastante raro Porque no habíamos visto En ningún momento Que el jugador se encontrara mal Daniel Arreola Esto es lo más parecido A la esencia del fútbol Pase a uno Pase al otro Va para el costado Y puede centrar Jefferson Cuero ¡Va y le pega! ¡Zapatoso! Ha pegado con la chancla En ese disparo Podría haber buscado otra alternativa Pienso yo Está y le pega Tapa el arquero Pero sigue en juego Balón que les queda justo En el cinturón del terreno Se les concede tiro libre Claro que hay falta Sin duda Ruiz Una muy buena atajada Isaac Grisuela Y hoy se queda con la pelota Con mucha facilidad Israel Castro ¡Irael Castro! Muy buena atapada De Terquiro Me parece que acá Se viene la tarjeta amarilla Con esta parada Mantiene viva La competencia Y acá tenemos Mario La repetición De ese enorme paradón Sí Realmente no nos vamos A cansar De ver esta repetición Porque ya no se ve Tantas veces Como el arquero Se tiró Para defender su portería En pantalla Sin fracciones cometidas Hasta ahora Se van a jugar Dos minutos más En el partido Le pegó Le pegó Han fallado Los que era la ventaja Ya vendrá otro Ahí está Se termina el partido El fútbol El fútbol Sin goles Como un día Sin sol Desde que leíamos Las crónicas De prensa Mario Los eloquios Eran repartidos Por igual Han terminado Empatados Como haciéndole Un homenaje A la análisis Previo Realmente es así Fernando Porque si estos dos equipos Se hubieran cambiado Las camisetas Creo que ni la hinchada Se hubieran dado cuenta